... Maestro José, ¿usted en qué año vino a Bogotá? Yo llegué a Bogotá en la noche del 7 de diciembre de 1958. ¿Hacer qué? ¿Qué hizo acá? Bueno, es un cuento un poquito largo. Es que sucede que yo estaba trabajando en la voz de la patria. Y entonces estudiaba bellas artes, estudiaba pintura allá en Bellas Artes, en la Universidad del Atlántico. Y entonces, después que cayó Rojas Tenilla y el estudiante era mirado con muy buenos ojos porque se consideraba que él había sido factor importante para la caída del régimen. Entonces hubo un congreso de estudiantes en Cali, convocado por la Unión Nacional de Estudiantes. Y en esta reunión yo fui en representación de Bellas Artes Pintura. Aterricé primero en Bogotá, en techo. Me esperó una hermana mía y me dijo, cuando regreses, cuando hagas escala aquí, quédate aquí en Bogotá hasta unos dos o tres días para que conozcas. Así fue. Cumplí pues con todos los compromisos allá en Cali. Aterricé en Bogotá, en techo. Y entonces me comencé, me comenzaron pues a pasear a donde lo acostumbran a llevar a uno. Monserrate, la Catedral de Sal, Capitolio, el Centro, el Chapinero, todo eso, ¿no? Y eran días como este, eran días de sol, ¿no? Entonces yo, me encantó pues ver como una ciudad de clima frío, ¿no? Estaba pues que uno podía perfectamente andar en manga de camisa. Yo dije, bueno, yo tengo ganas de venirme para acá. Pero estaba trabajando en el emisorio de la voz de la patria y allá me querían mucho. Y allá yo tenía como dos años y medio. Entonces, yo les voy a pedirles aumento de salario. Si no me aumentan, si me aumentan, pues sigo trabajando. Pero si no me aumentan, voy a dar los 45 días respectivos que había que dar. Y entonces, renuncio. Así fue. Pasé una carta solicitando salario, un momento. Me dijeron lo que saben decir, que no estaban en condiciones y tal, bueno. Entonces, yo inmediatamente pasé una carta con 45 días de previso. Diciendo pues que renunciaba y que daba esos 45 días pues para que, eso fue el 15 de octubre. Para que a partir del primero de noviembre ya tuvieran pues quien me reemplazara. Entonces, hice eso. No me contestaron. Y más o menos faltando uno o dos días, estábamos ya por ahí 29, 30 de noviembre. Se acercó uno de los dueños. Me dijo, oye, tú siempre has pensado en irte. Dice, sí. Yo pensé aquí una carta, ustedes no me contestaron. Y otros puse que era que aceptaban la renuncia. Dice, no, hombre, ¿cómo te vas a ir? Bueno, en todo caso pues llegó el 30 de noviembre. Ya. Y hasta ese día trabajé. Me llamó el dueño de la emisora. Era italiano. Hombre, portacio, ven para hablar a ver si hacemos un nuevo contrato y tal. Bueno, entonces vine yo, me vi con él y le dije a usted, mire, don Clemente Basalo, lo que sucede es que como yo pasé aquí una carta de renuncia y ustedes no me contestaron, yo consideré que era aceptado la renuncia. Entonces, pues yo me fui preparando para irme para Bogotá. ¿Te vas a Bogotá? Muy bien, muy bueno. Pero, te advierto. En caso de que te vaya mal, aquí está la carta abierta, sí, bueno, no te preocupes. Así fue. Entonces, en esa forma fue cuando vine yo aquí a... Entonces, usted llegó a Bogotá, bueno, pero, bueno, maestro, le ruego el favor, vamos a hacer un poquitico más resumido porque el tiempo es corto. Entonces, usted llegó aquí a Bogotá, listo, se ubicó en algún... ¿Qué hizo? Como estamos hablando de su parte musical, usted laburó en otra actividad, ¿cierto? No, 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 no. Les cuento, yo no quiero apartarme. Yo estudié, fui graduado como contador comercial. Ok. Nunca lo ejercí y no sé cómo es eso. Tengo diploma y de una entidad oficial. Nada de escuelita por ahí, academia, ahí de paga, no, no, no. Bueno, este era oficial, Ministerio de Educación con todas las de la UMA. Bien. Entonces, cuando yo vine aquí, pues ya empecé a buscar trabajo, me fui como locutor, ¿no? Y entonces, sí, afortunadamente a las... Fui a donde un... Aquí se hacía la Radio Progreso. La Radio Progreso pertenecía a RCN. Funcionaba por aquí, por ahí por el... ¿Qué es? El Teatro San Jorge. Ahí en San Victorino. Y entonces, estaba César Rosales de director artístico. Me dijo, hombre, sí, pero aquí lo que te podemos ofrecer es un turno para el próximo domingo, ¿no? Te vamos a esto... Vamos a 10 pesos y vas a trabajar de 1 a 6 de la tarde, ¿no? A esa hora, pues, ya te puedes ir y tal. Bueno, hice el turno, me pagaron y ya. Y como seguí trabajando, porque había un amigo que trabajaba en la Voz de Colombia los domingos, de 1 a 10 de la noche. Y entonces, me dijo, mira, yo pienso irme a Barranquilla y no volver acá, pero yo no voy a renunciar. Sencillamente, pues, yo voy a decir que voy mientras tanto, que te dejo a ti en reemplazo y tal, para que quedes allá. Efectivamente, eso dio resultado, porque a los pocos meses, cuando se presentó, me llamó el gerente y me dijo, mira, tienes que afiliarte al Seguro Social y todas esas cosas, porque, ¿no? Por eso, por eso, requisito. Entonces, pero como eso no era sino únicamente los domingos, empecé a buscar trabajo y conseguí trabajo en Radio Reloj como supernumerario, ¿no? Es decir, no era el locutor que ya estaba ya fijo, ¿no? Faltaba un locutor, Portacio lo reemplaza. Faltaba otro, Portacio lo reemplaza. Eso, a pesar de eso, eso me dio un sueldo fijo de 300 pesos. Esos 300 pesos mensuales me alcanzaban, ¿no? Para pagar la pieza, que valía 60 pesos, para enviar a Barranquilla una ayuda allá a mi mamá, papá, de 80 pesos, en total, pues, que son 140 pesos, me quedaban todavía 160 pesos para almuerzo, comida, el lavado de ropa y todo. Bueno, oiga, entonces, bueno, aquí vamos, amigos, como ven. Es lo mismo. Sí, entonces vamos a tratar de resumir y breve decir, por favor. Maestro Romney, cuéntenos, ¿cuándo usted vino de Barranquilla, llegó a Bogotá o llegó a Chiquinquirá, y qué hizo? Yo, bueno, fíjate, cuando ya yo allá, estábamos como en una categoría, como en tercera, segunda categoría, primera categoría, los aficionados. Yo cuando comencé, pues, lógicamente, uno comienza para abajo, ¿no? Entonces ya hubo la oportunidad de que yo pasara a la primera categoría, como había pasado Carlos Rico, como había pasado Bielostowski, y así los otros. Entonces, yo me preparé para eso. Pero ya prácticamente era cantante profesional, y yo no tenía sino unos 15 años. Total, que de pronto surgió, querían ayudarme, José me ayudaba, mi hermana que estaba en Bogotá me ayudaba. Y yo, no, hay que ponerlo a estudiar, porque si no se queda, y no sé, me ayudaron. Y entonces, me pusieron a que yo presentara, había unos exámenes de beca. Me presentara allá en el colegio José Eusebio Caro, para una beca en Chiquinquirá. Entonces yo presenté los exámenes. Fueron como dos días, y en esos exámenes yo pasé. Entonces, mi hermana Centeno, que yo había pasado, comenzaron a ver cómo me traían, que no tenían para, para, y no tenían ni ropa. Entonces, y yo por ahí tenía un vestido, me lo regaló, un vestido de Hylio. Entonces, entrémos uno en lo musical para agilizarlo. Y entonces, luego, llegué, pues ya, quedó, pues, quedé yo, en que me venía para Bogotá unos días. Y de aquí a Bogotá, cogí para Chiquinquirá. Y estando en Chiquinquirá, hice los seis años de bachillerato, pero con la música también. Allá canté seis años zarzuela. Zarzuela, que las traía de Faustino García, las traían a Chiquinquirá. Total, que allá, allá sí fue muy famoso con la música. Y yo también hice mi grupo, en el colegio hice mi grupo, con Arevalo, precisamente, que tú lo conociste. Y así, una cantidad de gente. Total, que ya yo me vinculé con la música. Comencé a hacer radio también allá en Chiquinquirá. Y luego me devolví para Bogotá, que ya fue en el 64, 65. Y ahí comienzo yo a ver cómo hago la universidad, cómo me presento en la examen. Me ayuda, para que me devuelva de nuevo a Bogotá, me ayuda Tulio Pizarro, un gran locutor barranquillero. Me consiguió los pasajes, me los regaló. Y así me vine de nuevo para Bogotá a hacer la universidad. Como estamos resumiendo y todo esto va enfocado a los músicos, vamos a concentrarnos en la parte musical, breve, breve, ágil. Entonces, en ese tiempo que estuvo en Chiquinquirá, Boyacá, ahí también cantaba. Cantaba, sí. ¿Y cómo era un costeño? ¿En qué año llegó? Yo llegué en el 59. 59. Bueno, del 59 al 64. ¿Qué pasó en ese tiempo con la música allá? Bueno, todavía... ¿Estudiaba y cantaba? Y cantaba. Había un programa que teníamos los estudiantes de los colegios y ese programa era musical. Entonces, yo también lo coordinaba, yo lo dirigía. Y allí, pues, me grababan, grababan en esos carretes, ¿no? Grababan los temas, me grababan, me acompañaba. Yo todavía no había aprendido bien el 4. El 4 lo vine a aprender allá en Chiquinquirá. Entonces, haría igual y todos los que sabían de música, me acompañaban con piano. Y allí, pues, también hice la parte musical. Pero lo que más destaco yo fue que hice 6 años de zarzuela. Tenía 3 programas en el día. Pero en una época que la cogen, como una semana, ¿no? Que cogen en especial para los colegios, para toda la gente que venga a ver la zarzuela. En eso me destaque. Y ahí había una familia fajardo. Y esa familia fajardo me regalaba ropa, me daba alguna plata. Total, que yo estuve muy bien, pero yo allá grababa, pero grababa, era en la cinta para las emisoras. Bueno, muy bien. Entonces, ya vemos, amigos, la llegada de los hermanos Portacio aquí al interior del país. Maestro José, usted tiene memoria, recuerda qué ocurrió en la década de los años 60, bueno, acá en Bogotá, que ya usted estaba acá, porque usted nos dijo que llegó en el año 58 aquí en Bogotá. Pero, ¿qué recuerda de esa década de los años 60, qué ocurrió en Bogotá, en la música? ¿Usted qué anécdotas nos puede contar? Bueno, hubo un acontecimiento importantísimo en la historia de Bogotá. Algo sui generis, porque eso no se volvió a repetir. El alcalde de Bogotá, Juan Pablo Llinás, muy entusiasta, de Sabana Larga Atlántico, creó el festival turístico que se cumplió en febrero de 1960. En ese febrero de 1960, ese festival turístico fue, ni más ni menos, un verdadero carnaval. Con batalla de flores, con desfiles de las reinas, eso fue ese, se hizo prácticamente nacional. Porque vino la carroza del Tolima, la carroza del Valle del Cauca, la carroza de Cauca, etcétera, etcétera. Vinieron orquestas, la orquesta de Pacho Galán, la orquesta de Lito Barrientos, orquesta de El Salvador, y muchas otras, hubo casetas de baile repartidos en todos los barrios de Bogotá. Y el más importante uno, uno que funcionó en la carrera séptima con calle 19. Allí transmitió, precisamente yo estaba de locutor, transmitió la voz de Colombia, la orquesta de Pacho Galán. Y eso fue toda una semana, porque comenzó el sábado con ese desfile de Reina, Batalla de Flores, y terminó al sábado siguiente. Pero, lo que se difiere de Barranquilla, es que se trabajaba común y corriente, y las clases comunes y corrientes. Por ahí el jueves y viernes fue cuando ya fuese el desorden general, la gente fue en las calles, bailando. No, 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 eso fue inolvidable. Y había colonia costeña acá, en Bogotá. Esa fue la que bastante impulsó, comenzando por el alcalde. Ah, el alcalde. Era de Sabana Larga Atlántica, Juan Pablo Ginás. Ok, ok. Y entonces, ya, pero bueno, era distinto. Estaba muy de moda, por ejemplo, Lita Nelson, con el mundo Arias, cantando palo, 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 palo bonito, palo. Y el respaldo que era, bueno, no recuerdo en este momento. Y eso es lo que la gente bailaba, el fin de 1960, palo bonito. Claro, la Sonora Curro, la orquesta de Lucho Bermúdez, la Viño Caracas Boy, todo eso estaba lleno de... Las emisoras ya programaban esa música. Claro, claro, bastante. Y la gente lo bailaba bien. Claro, sí, como... El bogotano, pues, la gente... Bueno, bueno, eso había que tener un poco de cuidado, porque cuando uno cogía, por ejemplo, a una bogotana, ¿no? Porque uno va a bailar, y algunas lo que hacían era que bailaban como si fuera un torbellino. Ah, así, era brincadito, así como tirando a bambuco. Sí, tú sabes que nosotros, por ejemplo, en Barranquilla, bailamos con la pareja y nos quedamos de lazo con la pareja. No la aceptamos como sucede aquí en Bogotá, ¿no? Entonces, aquí en Bogotá sucedía eso, que íbamos a bailar, y al bailar, pues, ellos confundían un porro, confundían una huaracha, prácticamente con un bambuco en el baile, ¿no? Ok. Entonces... Bueno, pero ya la música del Caribe ya estaba aquí. Sí, como no. Ya había estado Lucho, había estado el mimo de José Barros. Ya estaban, ya inclusive estaba de moda La Sondora Matanciera, Los Jóvenes del Cayo, La orquesta Casino, Casino todavía existía la orquesta Casino de la Playa. Ah, bueno, buen dato. Entonces, amigos, fíjense que en Bogotá hubo como especie de un carnaval, aunque tenía otro nombre, 1960. Febrero de 1960. Entonces, fíjense, un costeño alcalde también impulsó eso. Claro.